Dilo ahora, pero lo tiramos el viernes. Ah, lo vayan a grabar. Debes jueguesela nomás. Qué terrible, ¿eh? ¿Me puedo parar? Por favor, el escenario es todo suyo. Me puse nervioso. No estoy acostumbrado. No sé si siempre es cierto eso, ¿ah? Cuando uno desarrolla una rutina, te podís expresar mucho más, pero cuando no, como que es medio complicado. Pero mira. Ya empecé con los problemas. No, pero este, es que a mí particularmente me gusta, es suavecito. Este es suave. Ya, de la mano, si quieres. Resulta que había un caballero en su matrimonio que lo único que quería era jugar con sus amigos brisca. Y los invitó a la casa y estaban todos, cuatro o cinco amigos jugando brisca, y resulta que llega el momento en que le dice a la señora, mi cielo, ¿me podrías traer hielo, por favor? ¿Cómo no? Dice la señora, ¿me trae hielo? Al rato después le dice, guagua, me podría traer más quesito. Ah, picadito ahí para los amigos. ¿No? ¿Eh? ¿Ningún problema? Oye, corazón. Destápese, otra botellita de cerveza y la trae para acá. Ya, bueno. Entonces uno de los amigos le dice, oye, ¿cuántos años llevas ahí de casado? 25. Oye, qué lindo, buen, qué buen ejemplo. 25 años de casado y todavía a tu señora le decís vida, corazón, guagua, oye, qué lindo. No, es que nunca me acuerdo del nombre, ¿estás bueno o no? ¡Ja, ja, ja! ¡Bien, bien! ¡Bien!